Para comenzar el programa, ¿qué tema nos trae hoy en el día de hoy? Viendo el título de eso, ya nosotros agarramos eso en el programa anterior. Es que déjame desinterrarse. No sé por qué vienen otra vez a hablar de eso. No, porque es que mira, yo te estaba escuchando esta mañana, pero es que yo tengo unas fotos. Yo tengo unas fotos que yo voy a mostrar aquí. Y digo, yo no quiero meter cizaña, yo no quiero, yo simplemente una fotito. Hay una fotito que me enviaron. Ay, cosa de nada, cosa de nada, ¿verdad? Entonces yo quiero enseñar, por favor, Mauricio, las fotos que te envíes. Si tú me las puedes, por favor, poner en pantalla para que la gente vea, te lo agradezco. Son unas fotitos, unas fotitos de nada. Ay, mira, mira, ¿qué estamos viendo ahí? Ok, vamos a describir, vamos a describir un momento. Ay, mi madre. Vemos mucha grama, hay mucho espacio de grama. ¿Dónde está el marullo de gente? ¿Dónde está? No, 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 espérate un momento, yo no entiendo. Esa foto hay que analizarla. Mira, pero ¿qué tú estás haciendo? Espérate un momento, no, no, no. Esa foto hay que analizarla. Pero ¿por qué hay que analizarla? O sea, esto es bien sencillo. Yo tengo, sé que yo tengo fuentes en todos lados y tengo gente, por más que tú digas que nos rayan. Este fue el evento de Trump. ¡Claro! Bueno, el evento que se supone que Trump se presentara. Pero si te fijas, yo ahí lo que, ok, los que vemos a la izquierda, a mano izquierda, como ustedes pueden ver, son policías, que están allí chachareando todos en grupo, están hablando. Ah, y esta gente llegó para el evento. Entonces, esta gente que está ahí a la derecha, podemos ver, simplemente es una pareja, un hombre y una mujer. ¡Ay! No veo a más nadie en todo esto. Estaba lleno eso allí. Digo. No, una cosa, estaba repleto allí, no cabía ni un alma, como ustedes pueden ver en esa foto. Espera, espera un momento, capitana. Yo quisiera que le dieran suma a esa foto. Yo quiero acercar esa foto. Tú lo, espera un momento, capitana. Tú lo que estás insinuando. No, yo no insinúo nada, yo digo directo, dale, dale, porque las cosas son como son, vamos. Tú lo que estás es dando a entender que Trump canceló su evento en Iowa porque estaba vacío. déjame aclararte en mi pequeño saltamonte déjame decir yo no estoy insinuando nada o sea no no estoy yo te estoy informando yo te estoy educando a ti y a todo el pueblo y el público de las cosas son como son estoy un poquito más para abajo no están para arriba lo que te quiero decir te fuiste lejos tú lo que estás insinuando es que en esa foto que tú trajiste ahí que primero quién te mandó esa foto eso es agente 001 que me mandó esa foto entonces le podemos dar suma la foto mauricio tú crees que tú puedas darle un poquito de zoom porque vamos a empezar de izquierda a derecha a ir dando más más adelante ok para para ok a la izquierda aquí mira estamos viendo como los policías están diciendo oye que tú tienes ahí pues mira tengo aquí yo traía para vender unas banderas pero no hay y el quedaste con eso guindado mira a ver si a lo mejor después para alguna otra actividad puede puede llevarlo y el otro dice ay qué calor hace aquí ay si tengo hambre mira hasta el futuro que está cerrado miren el futuro que en la parte de atrás está cerrado así que esto es lo que estaba pasando ahí continuamos por favor no perece 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 más al fondo en esta foto podemos ver dos carpas en la cual una de ellas está vacío porque los que trabajan en esa carpa ven que está vacía completamente se mudaron al vecino de al lado su competencia y mira están chachareando los tres ahí como pueden ver porque no hay nada que hacer lamentablemente después vamos moviéndonos a la derecha vemos grama grama más grama y se ve grama y grama y espacio y grama y más grama pero un generador eléctrico una planta eléctrica una planta eléctrica solita y futuro vacío mira el letrero ahí mira que dice que dice el evento ray me lo pueden leer este evento así no 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 eso no es lo que dice ahí léemelo como dice ahí this event has been postponed due to severe weather yo veo que ahora por alejenme el zoom de la foto por favor pónganme la foto tal cual es gracias mauricio ok vamos a ver ese severe weather que podemos ver hoy yo veo vientos huracanados esta que está diciendo esta está diciendo oye papá que está pasando aquí que aquí no hay nadie que hacemos nos vamos o que hacemos entonces el otro le dice tranquila mami tranquila mami vamos con la cita y recostada que hacemos tú quieres tú sí que eres mala no no yo solamente estoy viendo ahora el severe weather o sea el tiempo severo el mal tiempo severo que está haciendo no yo no sé si ustedes lo pueden ver en la foto ustedes pueden ver esa lluvia que está cayendo esos vientos huracanados que la gente se está resguardando o sea mira la gente está agarrándose de las cabezas o sea una cosa increíble ese ese clima que está tan malo entonces como yo digo las cosas como yo tú sabes que no tengo pelos en la lengua te voy a decir una cosa rey tú estás preparado para eso como que yo quiero que tú sepas que él mira mira las banderitas como están que están tiesa porque ni se mueven los árboles están derechitos ni se mueven el pelo de las mujeres que las dos mujeres las únicas dos mujeres que se ven en la foto están quietecitos y el caballero ellos formen anuncio no pagado de policía que tiene su melena tampoco se le mueve o sea para como para que tú veas mira mayra no abone esa lluvia torrencial como dice mayra que había ahí entonces ahora yo te pregunto eh mi pequeño saltamonte eh yo te pregunto a ti ese tiempo y clima severo que dice trump que había él no se presentó yo no veo ahí es más hay yo no veo ni ni un gato tan siquiera yo quisiera tenemos alguien en línea mauricio por favor sí ok vámonos con alguien en línea antes de hacerte la pregunta buenos días con quién hablamos como yo el camionero yo no sé si tú estás viendo yo estás contento yo no yo estás celebrando porque yo quiero que yo me indique a mí si él ve ahí si él ve las banderas moverse los árboles moverse si él ve el pelo de la gente así todo qué clase de bochorno por razón oye se fueron contestante y dijeron dale para allá abajo que tú sabes cuando hay un pario aquí y no hay todo el mundo dice donde está allá abajo que vámonos para allá vámonos para allá y entre ray el número uno haciendo rally el hombre que no le tiene miedo que es más el hombre que tiene deja superman atrás porque el pecho de él es de acero olvídate yo soy el el nombre de esa gente arrollado ahí bendito con la sillita y la gente fue para allá para buscar a su líder y ellos llegaron y su líder no llegó wow mira yo ni los peluquines se mueven tú sabes cuánta carne se le quedó allá los food trucks espérate como que la carne se le quedaron los hot dogs los hot dogs y todo mira el pan si no lo usa se daña el pan se daña rápido como que la carne no perdieron nada ahí que no perdieron nada si no pueden ni abrir porque es que no hay gente para venderle capitana cuéntame tienen suerte no se le perdió porque tú sabes qué pasó qué pasó llamaron allá mira santi no puede ayudar con esto que dice mira venga eso no es verdad eso no es verdad esa gente no movieron no movieron los futuros para actividad pero claro que sí es más te voy a decir una cosa los futuros los dejaron ahí estacionados cerrados y los dueños se fueron a la actividad de santi la actividad de santi ay mira cómo andamos era rai eso sonando el bocinazo del camionero cuídate 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 yo oye rai definitivamente yo te tengo que decir haciendo de las trizas del árbol caído esto ha sido increíble como el señor donald trump cobarde al fin dijo ay diablo se te fue la guagua qué excusa perfecta pero sabes que mira vámonos con alguien en línea que tenemos una llamada buenos días con quien hablamos sí buenos días con jorge legrán jorge legrán qué bueno que llama jorge jorge dime qué tú ves en esa imagen cuánta gente tú ves tú la puedes contar no no había tornado para ayua había minado para tornado jorge dime mira cómo se mueven las banderas y cómo se mueven las hojas ahí yo cada dos días yo sigo un muchacho que se llama ryan en youtube porque ese chaval casi siempre la pega con el tiempo y ese chaval lo llevaba el último que yo vi él estaba hablando sobre una una ¿cómo se llama? una corriente caliente que se metió por ahí por el medio y él estaba alentando a la gente de que si no tenían que ir a esa área que no fueran a esa área porque eso iba a estar bien malo ahí sabes y yo no creo que nadie quiera meter la mano en el fuego si yo soy millonario para qué diablo yo voy a ir a buscar candela pero mira jorge o sea que el weather decía que sí iba a haber tornado para allí jorge déjame decirte una cosa jorge esto fue en dónde esto fue en ayua ¿verdad? en ayua de forma no, no, no espérate, espérate tú contesta mi pregunta esto de Trump donde no había nadie esto fue en ayua ¿verdad? en ayua donde se forman ok, perfecto y entonces ahora vamos a ver Mauricio por favor muéstrame ahora porque yo quiero porque rondesantes veamos también a ver cómo está el clima y cómo está de vacío había más gente de la gente que reúne Joe Biden en las 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 había más gente ahí que reúne Joe Biden ahí para vamos a ver para la próxima yo quiero ver rondesantes por favor Mauricio muéstrame ahí podemos ver la gente la gente aplaudiendo fíjate y esto es en ayua también y tiene la gente alrededor entonces yo me pregunto Jorge yo me pregunto entonces yo me pregunto ay señor capitana capitana para para pero déjenme hablar no no ya 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 entendimos porque de Santi no canceló y Trump canceló miren eso lleno el próximo radio mira ahí no hay una silla vacía está repleto de gente no canceló sin embargo Donald Trump él decidió cancelar ahí y en esa área tú vas según tú vas por la carretera lo que se llaman los dos los dos eso tú los vas viendo aquí por el camino para esta fecha porque esta es la fecha mala de allí para que yo se me y el horario Jorge estás tratando de defender lo indefendible un soldado es algo que se forma en minutos pero pero Jorge vamos a ver por qué de Santi no canceló te dejé sin palabras están cayendo por la pregunta es clara sencilla y contundente por qué de Santi no canceló si estamos hablando en el mismo estado no hable no hable alguien que me explique alguien que me explique no hable vamos a ver una pausa eso lo digo yo que en mi programa si damos una pausa pero como Ray la quiere vamos a una pausa lo estás enredando lo estás enredando no las cosas son como son que me digan por qué de Santi no lo canceló además desearía que alguien me pudiera contestar esa pregunta pero sabes qué vámonos a la pausa vámonos a la pausa a quién las cosas son como son esa cuestión de que Peter te esté llamando a darte consejo no no es consejo fíjate no es consejo aquí no hace falta consejo para compartir opiniones para compartir opiniones porque de Santi tenía su actividad llena en el mismo estado y Trump decidió cancelar porque dice que el weather pero en el área de Trump estaba